Quisiera ser una lágrima tuya, nacer en tus lindos ojos, vivir en tus tiernas mejillas y morir en tu labio rojo. Es el sentimiento de la voz que cautiva los corazones, yo sé mi guerra, y acompañado de su orquesta, Super Impacto Perú, Heidi Producciones Internacional. Goza chiquita, goza, mueve la pollera, santiaguera hermosa, toma tu chela, pero vaso lleno, bien cepilladito, como buen guancaino. Saca por cajas, como cajacino, chupa vaso lleno, como chupaquino, porque llegó González, cuando tú sales, guido, seguido, ese es mi vecino, parece conocido. ¡Santiago! ¡Uh, uh, pa! ¡Wus! Amor a primera vista yo creí, de tu miradita yo me enamoré, con mi sonrisa yo te cautivé, la mala suerte eres casado. Amor a primera vista yo creí, de tu miradita yo me enamoré, con mi sonrisa yo te cautivé, la mala suerte eres casado. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea ya de otra, porque el destino lo quiso así, que tu amor sea prohibido. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea ya de otra, porque el destino lo quiso así, que tu amor sea prohibido. La nueva potencia musical, darme estudios internacional, a la izquierda. Amor a primera vista yo creí, de tu miradita yo me enamoré, con mi sonrisa yo te cautivé, la mala suerte eres casado. Amor a primera vista yo creí, de tu miradita yo creí, de tu miradita yo me enamoré, con mi sonrisa yo te cautivé, la mala suerte eres casado. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea ya de otra, porque el destino lo quiso así, que tu amor sea prohibido. Porque el destino lo quiso así, que tu amor, tu corazón sea ya de otra, porque el destino lo quiso así, que tu amor sea prohibido. No debe existir la palabra engaño en el diccionario, porque hace tanto daño. Sí o no, Osvaldo, Cochachita, Sayefosa, Natalia Guerra. Corazán, si tú no te enamores, corazán, si tú no te ilusiones, tarde o temprano tendrás que entender, que su amor ya tiene dueña. Corazán, si tú no te enamores, corazán, si tú no te ilusiones, tarde o temprano tendrás que entender, que su amor ya tiene dueña. Te lo digo yo, fabuloso récord internacional. Corazán, si tú no te enamores, corazán, si tú no te enamores.